¿Qué tal, jóvenes? Cobay de Taller Literario o Círculo de la Lectura. Yo soy el maestro Luis Beitia y les voy a decir lo del proyecto. Quedó pendiente, ya tienen su tarea uno, ya tienen su tarea dos. Y ahora falta el proyecto que les voy a compartir. Por supuesto que esto va a estar en el Classroom o Sala Virtual. Aquí está el PowerPoint. Y brevemente les voy a explicar de qué se trata. Va a ser muy interesante porque con este trabajo sencillo ustedes van a obtener 50 puntos. ¿Sí? Porque la tarea uno va a ser de 25 puntos. Tarea número dos, 25 puntos. Y el proyecto 50 puntos. Entonces, ese es el proyecto primer parcial. Si tienen amigos, o sea, alumnos, compañeros, por número de WhatsApp, pueden decirles, son aproximadamente 50 alumnos. Y me doy cuenta en el Classroom que no todos se han anexado, no todos se han agregado. Deben de hacerlo. Me piden el código en el correo electrónico, se los doy y ustedes se agregan. Cuando yo envíe tareas, pues todos están enterados porque enseguida llega el aviso de la tarea. Bien. Entonces, el libro digital, el e-book o el PDF que van a leer ustedes, se llama Ser joven en la era digital. Ese es el que van a leer. Y de ahí van a sacar toda esta información. El valor, como les dije, es de 50 puntos. Tienen que poner, hay una hoja que va a estar anexada en Word. Yo ya la hice. Ahí están las preguntas. Entonces, agarran ese documento allá en el Classroom y lo van contestando y después lo suben y les voy a decir cómo, qué nombre le van a poner al documento en Word. Nombre y apellido de los alumnos, grado y grupo, por supuesto. Y después, ya que leas detenidamente este libro electrónico que te lo envío en PDF y que tú lo puedes bajar y leer. Te digo cuáles son los autores de este libro. Según este libro, ¿qué porcentaje de los jóvenes utiliza el correo electrónico? En este libro se hizo, es como una especie de revista, pero realmente es un libro. El formato, después les voy a mostrar brevemente para que ustedes lo vean. Y ustedes lo van a tener que ir checando poco a poco. Según este libro, es lo del correo electrónico. Y la número 3 dice, según la información del gráfico 3, bueno, tiene varios gráficos este libro. Buscan el que diga 3. Y ahí, en cuestión Latinoamérica, porque se hicieron encuestas en diversos países latinoamericanos. Está muy interesante este libro, que es Ser joven en la era digital. Y ahí te va diciendo. En este caso, hasta les puse entre paréntesis para ubicarlos mejor, porque dice, hacia abajo del porcentaje tiene la superior completa. Y puse entre paréntesis todos los días para que ustedes ubiquen de la gráfica. Pueden decir, ah, de eso se trata. Como un tip les puse. Igual, el número 4 dice, ¿cuál es el nombre para los jóvenes del siglo XXI? Bien, les llama de muchas maneras, pero en este libro tiene otra manera, otra forma de llamarle. Y también dice, ¿en cuáles años nacieron la generación X? Ahí van a ver, hay la generación Baby Bloomer, hay la generación de Millenials, hay la generación, como le llaman X. Pero ahí te va diciendo, le van llamando después de determinado número de años. Dicen, ahora nace la generación y le ponen un nombre. Pero bueno, en ese libro se van a dar cuenta. Y también dice la 6, ¿de qué otra manera se llaman a los Millenials? La 7 dice, según los modos de interacción en las redes sociales, se afirma que los jóvenes en particular tienen en la actualidad dos vidas, según este libro. Pero ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta, bueno, una vida se le llama así y la otra vida se le llama de esta manera. Toda esa información está en este libro. Bien, y si seguimos, dice la 8, hay un estudio que dice que existen 12 tipos de usuarios en redes, según lo que estuvieron estudiando en el libro. La investigación que se hizo, es un libro de investigación. Y ahí dice, hay unos que, y los va nombrando por categorías y también comentan cuáles son los inseguros. Es lo que quiero que ustedes me escriban en la número 8. La 9 dice, ¿a qué medio acudieron las personas? Bueno, cuando hubo lo del terremoto en Chile en el año 2010 o en Japón en el 2011, ahí te explica de qué manera pudieron comunicarse más fácil. Ya cuando lo lean se van a dar cuenta en la 9. Y la número 10 dice, lee las conclusiones que están casi al final. Hay una parte de conclusiones del libro, lo van a tener que por favor leer. Y ahí les digo que realicen mínimo 10 líneas con sus propias palabras. Ahí sí, de todo lo que leyeron, ustedes van a opinar, van a decir y lo explican a través de las palabras. Las escriben y mínimo deben ser 10 líneas. Pueden ser más, pero mínimo no debe ser menos para que alcancen su puntuación. Bueno, fecha y hora límite, bueno, el martes 13 de octubre lo pueden entregar. Obviamente pueden hacerlo antes, ya lo pueden hacer el sábado o el domingo. Hay muchos jóvenes que adelantan su tarea tres días antes o dos días antes, como ustedes deseen, pero lo pueden hacer. Pero la límite es el martes 13 a las 7 de la noche. ¿Cómo van a cerrar el documento? Le van a poner como está ahí abajo en su pantalla, lo pueden ver. TL, que quiere decir taller literario, ponen guión bajo. En mi caso pongo Beitia, ponen su apellido, primer apellido, ponen otro guión bajo. Yo puse Flores porque es mi segundo apellido. Ustedes ponen su segundo apellido, ponen otro guión bajo. Yo puse Luis porque es mi primer nombre. Y ustedes ponen su primer nombre, después guión bajo y ponen el grado y la letra en el que están. Yo puse primero K, pueden poner tercero L o no, quinto A, lo que fuera. ¿Sí? Ustedes ya así cierran su documento apenas lo tengan. Leen, lean por favor. Es el libro electrónico que está en PDF. Cualquier detalle lo vuelven a leer. No hay ningún problema porque de repente dices, no recuerdo esto. Bueno, te vas otra vez, tiene varias páginas y vas checando bien las respuestas para que no falles. Bien, y brevemente es esto. Solo les muestro el documento. Ahorita ya estén en este caso. Pues cierro este, pues ya lo vimos. En el caso que les dije que ya les escribí en el Word, pues ahí ya están hechas las preguntas. Este documento que se está abriendo en Word va a estar, por supuesto, en el Classroom. Ustedes lo checan, lo bajan, allá ponen su nombre y apellido. Y ahí están las preguntas. Y entonces ustedes empiezan a contestar. Solo en la última es donde les estoy pidiendo la número 10. Les estoy pidiendo el número de líneas. Ya cuando lo terminen, pues como cierran el documento, como yo les dije. ¿Sí? En el PowerPoint está. Para que yo sepa sus apellidos. Para que yo sepa su nombre. Y en el grado y grupo en el que están. ¿Bien? El libro electrónico es este que se está abriendo. Es en PDF. Y este libro es el que está. El ser joven en la era digital. Se van hacia abajo. Vean. Se van hacia abajo. Está hecho en formato. Vean las estadísticas que estuvieron haciendo los autores de este libro. En este libro mayormente es de investigación. Recuerden que a veces hay novelas, hay cuentos, cuentos juveniles de ficción, de terror. Y en este caso eso sería un libro de investigación. Porque todo eso, por eso ponen las estadísticas. Y les sigo yendo hacia abajo. Como lo ven, está dividido en dos columnas. Como mayormente se hace en un artículo cuando se escribe. Pero esto es un libro. Bien. Y nos vamos hacia abajo. Nada más quería yo ver. Vean que aparecen este tipo de estadísticas. Y poco a poco lo van leyendo. Tienen tiempo. Hay días suficientes. Y este, bueno, ya voy a cerrar el libro. Este documento, pues ya no lo voy a estar utilizando. Dejo de compartir. Y es todo en cuestión del proyecto. Es muy importante que lo realicen. Son 50 puntos. Pero todo debe de estar bien. Así que tengan mucho cuidado. Ven la número 1. Chequen que esté bien. Se van a la número 2. Y así poco a poco. Solo les puse 10 preguntas. Así que solo serán 10 respuestas. Está muy fácil. Leen este e-book. Este libro electrónico. Este PDF. Muy bien. Pues me dio mucho gusto ponerme en contacto con ustedes. Este video que realicé muy breve. Porque solo hablo del proyecto de primer parcial. De este periodo 2020 B. Y cerramos. Y espero que se sigan agregando. Agregando. Porque recuerden que la próxima semana es cuando empiezan lo que son los exámenes primer parcial. ¿Sí? Cada maestro les va a decir. Si les va a hacer un examen. Si les va a hacer un proyecto. Cada maestro les va a decir. Recuerden que cada maestro toma una decisión. Se comunica con ustedes. Y cómo vas a ganar tu puntuación. De esta manera. En mi caso, para taller literario. Ya lo saben. Solo fueron dos tareas. Porque muy tarde se agregaron. Agregaron ese. No fue cosa de ustedes. En general, los paraescolares siempre empiezan después. ¿Sí? Primero se organizan los salones de clases. Y después los paraescolares empiezan a enviar poco a poco a los alumnos a donde ellos hayan seleccionado. Pues es todo. Les deseo que estén muy bien. Afortunadamente, yo creo que nos fue bastante bien hablando del huracán Delta. Que no fue tan fuerte. Porque supuestamente iba a ser categoría 4. Y bajó a categoría 2. Fueron muchas lluvias y todo. Vientos. Pero bueno. Estamos, yo creo que la mayoría bien. No todos. Pero sí, yo creo que la mayoría. Mucha salud. Mucho éxito. Seguimos en contacto. Gracias por ver el video. Yo soy el maestro Luis Beitia. Recuerden que soy el maestro de taller literario o círculo de la lectura. Y también soy el maestro de inglés. Uno de los maestros de inglés del colegio de bachilleros Plantel Choclan. Muy amables. Gracias. Y que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.